Con desesperación Pero me despertaba La virtuación de mi sueño Con el alfacimiento Le hecha brazos Le hecha brazos Y de pronto En el último minuto Apunta Apunto de vestir De negro lujo Debí llegar Feliz día Y el otro vino De mi rosa empetera Se convirtió En florida madera Cuando se unía Tu boca no alegría En florida madera En florida madera En florida madera En florida madera Si se unía De mi rosa en la vida